Y mucho ojo, porque con el motivo de las elecciones habrá ley seca en varios estados de la República Mexicana. En algunos estará vigente el 2 de junio, pero en otros, 1 y 2, incluso desde el 31 de mayo. Que no lo sorprendan, consulte las disposiciones donde usted vive. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se aplicará desde el primer minuto del sábado y hasta el último minuto del domingo. Estas son las entidades donde se ha confirmado la medida, pero sin duda que se irán sumando más, seguro. Tome en cuenta que en unos territorios la prohibición es total, mientras que otros no permiten la venta de bebidas en envases cerrados, pero sí el consumo en restaurantes acompañado de alimentos.